La noción de patrimonio cultural se ha enriquecido en los últimos años en nuestro país. Al tradicional patrimonio mueble e inmueble se ha sumado al patrimonio inmaterial, que está conformado por diferentes manifestaciones culturales. Estas manifestaciones culturales incluyen, entre otras, el carnaval y la fiesta, la medicina tradicional, los lenguajes y las tradiciones gastronómicas. En relación con el patrimonio gastronómico es mucho lo que se ha adelantado en los últimos años. Lentamente los restaurantes han enriquecido sus cartas y han dejado atrás el filet miñón o el steak pimienta para darle paso al puchero o a la mazamorra chiquita. Este renovado interés por la cocina colombiana ha ido de la mano por la puesta en valor de ciertos lugares tradicionales que cada ciudad posee. En el día de hoy haremos un recorrido gastronómico por cruzitos emblemáticos de la cocina bogotana. Empezaremos el desayuno en La Florida, luego tomaremos el almuerzo en Las Ojonas y terminaremos en la noche en un restaurante conocido como El Mirador en La Candelaria. Este recorrido lo haré en compañía de Juan Manuel Moreno, quien además de ser un reconocido docente en varias universidades, escribe artículos sobre cocina en diversas revistas. El pedro de San Juan El Gamboa Hola Juan Manuel, mucho gusto. Alberto Escobar. ¿Cómo estás? Juan Manuel, ¿por qué crees que es importante el patrimonio gastronómico? Son nuestras raíces, Alberto. De ahí partimos, ¿sí? Y toda la historia del mundial está atada a la cocina y a la gastronomía. Nuestros antepasados nos van dejando ciertas marcas que a veces hoy en día nosotros estamos dejando de lado por modas y por esnovismos. ¿Crees que eso ya está cambiando? Sí, por supuesto. La llegada al país de las nuevas escuelas, el hecho de que ya estudiar cocina se volvió una profesión de moda, entonces ha generado en los jóvenes todo un dinamismo hacia la gastronomía y se están dando cuenta que hay que buscar las raíces, que si ellos no buscan sus raíces no van a encontrar un factor diferenciador. ¡Ando! Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias Alberto. ¿Cómo le va? Siga, siéntese. Cuéntanos un poco la historia de la Florida, ¿cuántos años lleva abierto? La historia de la Florida es una historia asociada inicialmente en los primeros años como salón de té, toda la costumbre inglesa en Bogotá de las 11 alrededor del té era muy importante, entonces el Florida siempre fue un sitio visitado por intelectuales, visitado por escritores, visitado por gente, digamos de la época, estudiantes universitarios. El propietario original del Florida fue el señor Granés, el señor José Granés, él venía de España huyendo de la guerra, del régimen franquista, y él viene y es el primero que tiene el Florida, inaugura el Florida y inicia el Florida. En el año 42 llega Eduardo Martínez, muy joven, estamos hablando de que llega a una edad de 16 años, inicia primero limpiando latas como auxiliar de panadería, y rápidamente él termina siendo el panadero del Florida, conoce toda la historia del pan, los secretos del pan, y el señor Granés se encarga de enseñarle todas las recetas españolas y demás. Empieza a experimentar con el chocolate y él es el que introduce el chocolate santafereño de Bogotá. ¿Y cuál es la diferencia del chocolate de la Florida en ese momento? ¿Qué es lo que causa la revolución? Eduardo Martínez le introduce la leche, le introduce el azúcar, le introduce otros sabores a ese chocolate y la espuma al chocolate, que hacen que eso sea lo que él llamó el chocolate santafereño. Y el siguiente secreto, digamos, está alrededor del, que no es la batida tradicional, con el monenillo, sino que es sobre la base de una máquina que igual tiene, es una máquina italiana, traída a Colombia en los años 40, y hasta el momento la única máquina que nos ha producido ese tipo de espuma en el chocolate es esa. ¿Y esa la traba el señor Granés directamente? Sí, esa la traba el señor Granés directamente. Hemos nosotros probado con otro tipo de máquinas para hacer chocolate, no resulta... No se obtiene el mismo resultado, entonces... Es una máquina victoria, obviamente ya fuera de mercado, es una máquina casi que de colección. ¿Qué vamos a desayunar hoy? Nuestro chocolate, la almohabana, el pan de yuca, el pancito, el queso y la mantequilla. Podemos igualmente acompañarlo de un delicioso tamal, sea tolimense o santandereano. ¡Listo! ¡Vamos! José Granés vinculó a Eduardo Martínez muy joven, y Eduardo Martínez se le volvió su mano derecha. Tan se le volvió su mano derecha que casi que el Florida lo manejó él como a partir de los años 60, y José Granés empieza a viajar nuevamente a Europa. Cuando muere José Granés, los hijos de José Granés y la esposa le dicen a Eduardo Martínez, el Florida es usted. Bueno, el acompañamiento del chocolate es lo que se llama el pan de yuca, la almohabana, el queso y eso. Normalmente la gente el queso lo introduce dentro del chocolate, el queso le da igualmente un sabor característico al chocolate, porque el efecto de la sal y del queso, el queso con la sal le da un sabor, algo característico. Luego de terminar de desayunar, nuestro recorrido gastronómico continuará en el restaurante Las Ojonas. Mientras tanto los invito a ver la siguiente nota. Rosario López es un artista contemporáneo que ha trabajado desde hace muchos años sobre la manera como incide lo escultórico en el cuerpo, lo escultórico en la mirada fotográfica, lo escultórico como en diferentes estados de percepción. En este momento estoy participando en la quinta versión del premio Luis Caballero. El proyecto que presento lo titulo 359 grados y está referido a un viaje que yo hice al desierto de Sal en Uyuni, en Bolivia. Es por eso que me tomé como el trabajo de intervenir arquitectónicamente y espacialmente el espacio, construyendo dos grandes paredes circulares para acentuar la idea del horizonte, la idea del recorrido que fue lo que yo vivencí en el Salar de Uyuni. La exposición es una suerte como de laberinto. Está uno confrontado con la morfología que tiene el lugar. En este lugar en especial es digamos como ese considerar el piso como una posibilidad escultórica. La decisión de cambiar el título del proyecto de 360 a 359 grados fue por un hallazgo maravilloso que tuve en el Salar. El desierto de Sal tiene una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados de área y lo que ocurre ahí es que la cantidad de litio hace que el magnetismo del Salar altere la medición en las brújulas. Entonces normalmente el grado de desfase que existe en la brújula es de un grado. Entonces me parecía interesante como metáfora también que esa idea de reconstruir esa experiencia al interior de la Galería Santa Fe pues presenta también un desfase eventualmente de un grado. Como estrategia que utilizo está siempre como el recurso de lo fotográfico para empezar a digamos como a fragmentar o a editar esa visión de horizonte. O sea, esa visión también que tenemos normalmente cuando estamos enfrentados a una idea de paisaje, una idea como de una gran ventana que se nos abre. Entonces en ese sentido lo que yo hago es que utilizo las fotografías para reconstruir ya a posteriori esa experiencia y para emplazarlas en el lugar.